y Domingo Latorraca, ex viceministro de economía y finanzas, escribió un artículo en el diario La Estrella de Panamá, que coincidentalmente sale publicado en el día de hoy y que él ha denominado recuperación, y habla de la situación económica del país actual, el pasado, reciente, y el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hablar de este tema. Presten atención todos aquellos que nos están sintonizando, repito, para que se hagan una visión clara de la situación económica del país desde la perspectiva de Domingo Latorraca, un estudioso de la materia. César Ruiloba nos acompaña como todos los días aquí en Omega Estéreo, y gracias Domingo por estar con nosotros. Recuperación, esa es una sola palabra, pero implica tanto, y usted lo decía en el inicio del artículo, que no es una tarea de uno solo, necesita de todos, esta carreta, tenemos que empujarla entre todos los bueyes, si no, no vamos a salir adelante. Bienvenido Domingo. Muchas gracias Álvaro y César, buenos días, gracias por la oportunidad, y en efecto coincide coincide que nos encontramos en tu programa Álvaro, con la publicación del artículo, y el artículo, el título es una sola palabra, y es recuperación, y a pesar de los gigantescos retos que tenemos en materia social, en materia económica, y aún en materia de salud pública, siendo este para mí, digamos, este último, el más, el más exo-recuperación, creo que, creo que tenemos que todos estar enfilados, todos unidos para sacar a nuestro país adelante, y es, y es el, digamos, es el objetivo de las ideas que hoy apunto en este artículo de la, de la estrella. Tus perspectivas en torno a la recuperación económica del país, ¿cuáles son? Cuando todavía no hemos logrado, vamos a buen ritmo, hay que aceptarlo, pero no hemos logrado vacunar al cincuenta por ciento de la población. Sí, ese, ese es el punto número uno en, en la agenda de recuperación, ¿no? No habrá recuperación económica hasta que no logremos avanzar de manera, de manera importante en el proceso de vacunación. Digamos, afortunadamente, Álvaro, tenemos un equipo de primera, que a cargo del proceso de vacunación, ¿no? Y yo no sé si ustedes se han vacunado, ustedes, César, y tú, Álvaro, yo, yo me apunté para la AstraZeneca y el proceso fue extremadamente ordenado, eficiente, el personal de salud y el personal de apoyo que están presentes en los centros son de primera. Realmente eso es algo muy a favor, importantísimo, por supuesto, y creo que en los próximos meses y ya comenzaron a llegar a cantidades importantes de vacunas y, por supuesto, el proceso logístico, el proceso de gestionar que las vacunas lleguen a la mayor cantidad de los brazos y que estemos todos, todos poniendo el brazo para vacunarnos cuando nos toque. Y, por supuesto, la segunda vacuna es igual, igualmente importante. Y eso, Álvaro, tiene que ser y debe ser la prioridad para efectos de la recuperación. Sin que nos vacunemos la mayor cantidad de personas y tengamos la pandemia bajo control, la recuperación será muchísimo más complicada. Pero creo que estamos en muy buen camino. Ahora háblame de las proyecciones, porque veo mucho optimismo en el Fondo Monetario Internacional, veo mucho optimismo en el Banco Mundial, veo mucho optimismo también en algunos estudiosos de la materia en cuanto nacionales, pero no sé si Domingo La Torraca tiene información que lo lleva a pensar de la misma forma que como piensan el Fondo Monetario del Banco Mundial. Nosotros hemos conversado en este programa con Guillermo Schatman, hemos conversado en este programa con Nicolás Ardito Barleta, también con el profesor Juan Jovanet, diferentes corrientes sobre este tema económico. Queremos escuchar cuáles son sus proyecciones y la comparación con las de los organismos financieros internacionales. Mira, yo y tengo que y tengo que advertirte, Álvaro, que que en mi vida mi vaso siempre ha estado medio lleno, ¿no? Y frente a los grandes retos que la vida nos pone en ocasiones, mi vaso se ha mantenido medio lleno a pesar de estar un poquito más abajo de la mitad. Así que eso, digamos, yo creo que eso es un, eso es una, una, un condicionamiento importante en mi evaluación. Y yo, y al final del año pasado, aún, aún con, con muchísima incertidumbre y teniendo todavía en frente, digamos, las primeras semanas del año que pasamos cerrados, yo creo que el camino a la recuperación este año, este año, es bastante, es bastante probable de que registremos un crecimiento fuerte. Ahora, un crecimiento muy fuerte, Álvaro, porque la caída del año pasado fue estrepitosa, ¿no? Nosotros perdimos, Álvaro, el equivalente a lo que toda la economía produjo en el último año que yo participé en el gobierno en el 2003, ¿no? De ese tamaño es el hueco. Todo lo que nosotros producimos en el año 2003 en toda la economía nacional fue el equivalente a lo que perdimos el año pasado, ¿no? Que eso suma tal vez unos, unos 14 mil millones de dólares. Esos son como, déjame ver, pero son varias veces los ingresos, son como cuatro veces, cuatro veces y medio los ingresos de Copa del año 2019, como tres veces y medio los ingresos del canal del año 2020. Entonces, eso fue la caída estrepitosa. Entonces, tú tienes el piso donde comienzas es sumamente bajo. Así que las actividades algunas están recuperándose, ¿no? Y esos van a empujar este año un crecimiento y yo comienzo a coincidir y yo coincido contigo en que el fondo y el Fondo Monetario del Banco Mundial desde afuera ven a Panamá en términos del contexto regional con muy buenos ojos. Panamá en general, a pesar de los retos que tenemos en el contexto regional, es un puerto seguro, ¿no? Y eso, y eso dependiendo de qué tan, qué tanto nos amarremos la correa en los próximos años, yo creo que puede mantenerse Panamá como un puerto seguro. Y solamente tenemos que ver algunos de nuestros vecinos y reflexionar sobre los retos y la violencia que están atravesando algunos países vecinos para nosotros poder tal vez hacer algunos cambios de dirección para efectos de asegurar que nosotros mantenemos la paz social que hemos tenido hasta ahora, hasta ahora. Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Domingo. Para priorizar, para priorizar las acciones de recuperación, ¿cómo hacemos para dividir lo que es coyuntural con lo que es estructural en materia económica? ¿Cómo dialogamos sobre este asunto? Mira, eso es un reto gigante, César, porque vamos a tener los próximos años recursos muy limitados, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más eficiente en su utilización, no puede haber despilfarro, no puede haber malgasto, tenemos que ser súper eficientes. Y eso es un reto, porque porque en efecto hay medidas coyunturales, hay medidas que es como cuando uno prende una barbacoa, ¿no? Que uno le echa un poco de líquido al carbón o un poco de papel abajo para que arranque el fuego, ¿no? Para que arranque. Y una vez y una vez tenemos la brasa, pues entonces tú puedes empezar a cocinar otras cosas, empezar a cocinar y que las cosas no se te quemen. Entonces hoy en día necesitamos hacer, digamos, ir uno activando aquellas actividades que pueden generar demanda, ¿no? Y a mí, y esto lo han mencionado ya no es nada nuevo, digamos, los proyectos de infraestructura, ¿no? Sobre todo, sobre todo, digamos, digamos, que se alejan del centro del casco metropolitano de la ciudad para que haya liquidez en todas esas áreas. Y eso, y eso enseguida empieza a generar demanda, ¿no? Demanda de servicios, demanda de productos. También a mí se me ocurre que en, o sea, y aquí, y aquí valdría la pena revisar, digamos, el exceso, posible exceso de personal en algunas instituciones, pero que pudiesen, pudiésemos asimismo profundizar los grandes esfuerzos que está haciendo la AIG para digitalizar los procesos públicos, los procesos en el sector público y tener un ejército de jóvenes que se dediquen con una guía a digitalizar esos procesos y salir de esta coyuntura tan difícil, uno, con estas personas capacitadas, activadas en trabajo, y que nos ayuden a hacer esta agilización para que esos procesos ya queden digitalizados cuando salgamos de la pandemia. Así que son dos actividades muy puntuales. Ahora, eso tiene que irse, ir de la mano con políticas a largo plazo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser, estar claros que lo que nos hizo tener booms económicos en el pasado, no necesariamente nos van a acompañar de la misma, con la misma fuerza. Y un ejemplo claro es la construcción. La construcción de viviendas en algunos segmentos, hay una sobreoferta que durará años absorberla, años absorberla. Voy a hacer un paréntesis aquí, a menos que en alguno de los países latinoamericanos grandes sufran unas crisis tan severas, que hay un par de candidatos, que eso genere migración afuera de sus países, y Panamá reciba otra ola de migración como nosotros recibimos, y creo que fue una bendición, recibimos olas de migraciones en el pasado de algunos países vecinos, ¿no? Que yo creo que eso nutre nuestra sociedad, ha nutrió nuestra sociedad. Así que, pero paralelamente tenemos que desarrollar otras actividades, y te voy a mencionar dos, y hay una regulación ya establecida, que es la regulación de EMA, que es estimular la producción, el ensamblaje para empresas multinacionales. Eso requiere mano de obra bien calificada, y puede generar muchísimo empleo. ¿Por qué yo creo que Panamá es muy propicio para eso? Porque tiene la cadena de logística, tiene la capacidad de sacar esos productos hacia el mundo. Por supuesto, a través de nuestros puertos y a través del canal de Panamá, ¿no? El segundo que yo puedo pensar es en el sector agropecuario, y nosotros tenemos nuevamente una plataforma logística del primer mundo, y tenemos todo por hacer en el sector, en el sector primario. Podemos aumentar la capacidad con tecnología, la calidad con tecnología, y pensar en mercados internacionales para algunos de nuestros productos. Esos son dos ejemplos de lo que tú preguntabas, César. Pero, Domingo, tú hablas de Ema, creo que señalaste, pero aquí hay un tema, y uno de ellos es que ya hay, y lo destacas en el artículo, actividades que muestran señales de desgaste, de deterioro en este país, que por mucho que hagamos, si lo seguimos haciendo igual, no vamos para ningún lado, y yo pienso que Zona Libre pudiera ser una de ellas, que Zona Libre ya está como arando en el mar, si siguen con el mismo estilo, y también la necesidad de mano de obra competitiva, preparada, calificada, y para eso entra aquí el tema educación. Domingo, la torraca. Eso, Álvaro, ese es el eslabón más débil que nosotros tenemos, la educación, porque de ahí se inicia todo. Si nosotros tuviésemos un sistema de educación diferente, de clase mundial, tendríamos seguramente ciudadanos distintos, más exigentes, ¿no? Y por supuesto, mejor, mucho mejor calificados para aspirar a tener posiciones de trabajo y mejor compensación de las que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso yo creo que es una de las debilidades más importantes que tiene el país, ¿no? Tú mencionaste, Álvaro, previamente, tu visita con el representante de la embajada de China, que estuvo en Chile y Uruguay. Esos países seguramente cuentan con, tendrán retos importantes, pero sus sistemas de educación seguramente están a años luz del nuestro, ¿no? Yo he trabajado muy de cerca con compañeros uruguayos y el sistema de educación público en Uruguay es sencillamente otro, ¿no? Y se nota, digamos, en los ciudadanos y las personas cuando sales a la calle. Nosotros tenemos un gran reto en educación y necesitamos una transformación profunda que no es, que no, que no tiene resultados inmediatos, pero si comenzamos hoy, tal vez, tal vez los hijos de nuestros hijos ya empezarán a ver los resultados. Yo creo que tenemos que apostar a eso, ¿no? Ok, te hablaba de, de, del modelo desgastado de algunas actividades. Sí, por ejemplo, digamos, y eso se advirtió hace años, digamos, la construcción es, es muy importante para el país y debe ser, debe mantenerse como importante, pero no podemos tener todos nuestros, nuestros huevos en esa canasta, no podemos depender de la construcción para tener un crecimiento fuerte y robusto, tenemos que tener nuestra economía que es, que es, que es muy bien diversificada, pero que se apoyó mucho, ¿no? Se apoyó mucho por las condiciones del mercado en, en la construcción, ese boom de la construcción, eh, difícilmente se va a repetir de la forma como, como lo vivimos hace años y por mucho tiempo. Creo que tenemos que empezar a buscar otras actividades, y ya mencionamos un par, eh, de actividades nuevas, por supuesto el turismo es otra, el turismo hay que, hay que reiniciarlo, porque eso es un, eso es una actividad que en la medida que podamos atraer turistas, y por supuesto, el proceso de ingreso al país, eh, es, es un reto grande, porque eso lo que están haciendo es espantar a las personas, pero, pero creo que si nosotros, y creo que eso es muy coyuntural, creo que eso se puede resolver, eh, rápidamente, pero, pero creo que el turismo es otra actividad que, que se, que se perfila como una gran oportunidad. Panamá, dentro del área latinoamericana, es un, es un lugar seguro, a pesar de los retos que tenemos de seguridad, eh, y, o sea, y que estamos en medio, digamos, del canal de, 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 de droga, entre, entre la producción y el consumo, eh, y eso, por supuesto, tiene sus efectos, pero en general, Panamá es un sitio seguro, un sitio seguro para nuestros visitantes, eh, así que también eso es algo positivo para el desarrollo del turismo, el turismo tenemos que arrancarlo ya, porque genera empleo, genera, digamos, genera actividad nuevamente, fuera del casco metropolitano, ¿no? Y darle empleo a las personas que están, que están, eh, en, en gran necesidad. Coincido, Domingo, porque he escuchado economistas hablar de el concepto de encadenamiento, ¿no? En la actividad económica, ¿cómo va generando, como tú dices, demanda? Alguien que llega al país, que va a arrendar un vehículo, que se va a quedar un hotel, que va a ir a un restaurante, y eso impacta en distintos sectores. ¿Qué, qué otro, eh, qué otra área de la economía, piensas, que genera ese, ese encadenamiento para activarlo en la coyuntura? Y, y me lo cuento, tú has tenido experiencia gubernamental, la comunicación política, eh, la información, eh, sobre la situación real y actual, eh, solo estoy, eh, observando que es el ministro, en cabeza del ministro, que está la comunicación, pero no veo un equipo gubernamental económico que le comunica a la población, ¿qué es lo que está ocurriendo, y cuáles son las medidas que hay que adoptar? Y mira, Domingo, perdona, mira lo que ha hecho Estados Unidos, y le salió la jugada, al principio, la gente decía, voy a intentar vacunarme en Estados Unidos, y lo hacían como escondido, como, oye, voy por si las moscas, cuidado, te pasa algo, te quitan la visa, todo era parte de una estrategia, en el fondo es lo que hoy día, percibimos, ¿qué ha hecho y qué ha logrado? Empezar a reactivar la economía de los Estados Unidos, cada persona que va a Estados Unidos a ponerse las dos dosis de vacuna, gasta desde el boleto aéreo, transporte en Estados Unidos, hospedaje en Estados Unidos, comida en Estados Unidos, se va de shopping en Estados Unidos, y esto es dinero que se está moviendo desde el extranjero, hacia Estados Unidos, a raíz de lo que ellos, disimuladamente, porque no lo han hecho público, abierto, oficial, pudiera ser el turismo de vacuna, don Domingo. Mira, obviamente, digamos, en la actividad más, digamos, que le podemos echar más pólvora, más rápido, por supuesto, es el comercio, ¿no? Para eso las personas necesitan tener dinero en el bolsillo, ¿no? Así que es importante, y sí creo que es importante la ayuda que el gobierno le dé a las personas que tienen sus contratos suspendidos o que han sido despedidas. Entonces, tiene que ser algo coyuntural. Esto no se puede convertir en un subsidio permanente, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque es complicado implementarlo por la presión que ponen las finanzas públicas, pero una vez lo haces, es muy difícil, digamos, dejarlo atrás, eliminarlo, y eso yo creo que es un reto, que no solamente lo tendrá Panamá, lo tendremos todos los países, ¿no? Entonces, ¿cómo tú echas para atrás algo que hoy se necesita? Porque sí, en efecto, sí se necesita, ¿no? En la medida que las autoridades brinden confianza, ¿no? Que nosotros sepamos, y yo creo que se dio un paso importante hace algunas semanas que el ministro Alexander presentó una estructura, un plan de recuperación en el diálogo por la seguridad social. No sé si ustedes ven en ese documento, pero, o sea, por primera vez es algo que yo veo estructurado, organizado, que dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, este es nuestro plan, y esto es lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que eso es un mensaje importante. Eso coyunturalmente se juntó con la presentación que hizo el CONEP, el sector privado, con respecto a algunas iniciativas, ¿no? Por supuesto, hay que ver la viabilidad financiera de eso que solicita, que presenta el sector privado, pero creo que es un buen mensaje. Aquí tenemos que remar, aquí tenemos que todos estar de acuerdo. Y Álvaro, el tema de los visitantes, o sea, eso es inyección de dinero fresco que entra al país. Entonces nosotros tenemos que, uno, asegurarnos que la población está lo mejor protegida posible contra la pandemia. Dos, tener procesos ágiles de ingreso al país y transparentes, ¿no? Ya hemos escuchado muchísimo, todos, digamos, los retos que algunas personas han tenido que las que las fuerzan a tener, a hacerse otras pruebas, que no les aceptan las pruebas que traen, que los que las que los fuerzan a ir a hoteles o a sitios cuando ellos pudiesen tener sus propias viviendas o sus propios hoteles o su o pagar por su propio hospital en el caso tal. Así que eso tenemos como que limpiar, eso tenemos que mejorarlo para que en efecto nosotros podamos empezar a atraer la mayor cantidad de personas. Aquí, Álvaro, una posibilidad para los próximos años es que, y es muy probable que, por ejemplo, un país tan importante en la región como Perú sufra por los próximos años, digamos, un posible revés económico y político, ¿no? Y ahí entre los dos candidatos, no sé cuál es peor, pero el candidato, uno de los candidatos abiertamente, ¿no? Dice, hey, yo soy comunista, yo voy a estatizar todo, yo voy a, tú sabes, a nacionalizar todo, o sea, abierta, por lo menos es transparente, no se esconde detrás de los procesos democráticos como lo han hecho algunos otros y que terminan siendo dictadoruchos, ¿no? Pero, pero eso puede generar una migración. Nosotros tenemos que estar, tú sabes, orientados a atraer lo mejor, si fuese el caso, ¿no? De países como Perú y atraerlos a nuestro país y eso puede regenerar, reactivar algunas actividades que están, que están sufriendo. Ahora, es importante, Álvaro, también darle seguridad jurídica a la inversión. Es muy importante que el inversionista y justo antes de la pandemia, eh, se hicieron inversiones importantes en el país, ¿no? Eh, la compra, y voy a, voy a recordarme algunos, la compra de Cableonda, la compra, eh, de, de Liberty, eh, de Kebo Land Wireless, eh, la inversión que hizo, que hizo Minera Panamá, eh, y así otros, otros inversiones importantes que se han hecho el país. Hey, esa gente seguramente, eh, tenemos que darle mucha seguridad para que se sientan tranquilos de que su inversión se mantiene con las mismas condiciones con las que llegaron, ¿no? Eh, y si, y si escuchan ruido, y si no hay una comunicación, digamos, efectiva, clara de las autoridades, pues eso, eso les puede generar muchísima preocupación a la que está y a la inversión que viene. Yo no sé si ustedes vieron en el periódico hoy, la inversión directa extranjera cayó, eh, en un ochenta y cinco por ciento. Hey, Panamá puede ser, y eso, y eso seguramente se cayó así en toda la región. Panamá puede ser el puerto seguro para la recuperación, pero tenemos que mandar los mensajes, eh, adecuados, correctos, a la inversión que ya está aquí, y a la inversión que, y a la gente que está evaluando, ¿no? ¿Dónde voy a, dónde voy a invertir? Y hay, y hay gente que está buscando dónde invertir. Tenemos que asegurarnos que esta novia está bien vestida, y está bien puesta, con las reglas claras de respeto, ¿no? Yo creo que, yo creo que eso es muy, muy importante. Sí, eh, 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 Domingo, pero necesitamos seguridad jurídica, y ya hemos tenido experiencias en el pasado de una total ausencia de seguridad jurídica en Panamá. Tú llegas a acuerdos con una empresa que viene a invertir en Panamá, llega un nuevo gobierno, y ese gobierno simple y sencillamente le hace la vida de cuadritos, y le cambia las reglas del juego a estas empresas, hasta que logran que las empresas cierren, quiebren, y se vayan. Y ese mensaje se multiplica, y se envía al mundo entero, y ya viene entonces la desconfianza, oye, ¿valdrá la pena ir a Panamá a invertir? Y el otro, el tema de la maldita coima, que en Panamá, por años, siempre se habla de para poder construir, para poder desarrollar un proyecto, para poder invertir en Panamá, hay que pagar coima. Entonces, ¿cómo hacemos para traer inversión extranjera que es tan necesaria en Panamá, pero no podamos, cortamos de raíz ese problema? Mira, Álvaro, yo creo que, yo creo que el tema de la seguridad jurídica es un elemento súper crítico, súper crítico, y tú lo mencionaste, la inversión extranjera directa es necesaria para reactivar y mantener el crecimiento económico. Y no solamente eso, sino que con esa inversión viene tecnología, conocimiento, seguramente de otros países, digamos, con procesos más actualizados, así que eso nos ayuda en la capacitación. Pero, pero sí es, sí es preocupante el hecho de que Panamá resalta en las evaluaciones internacionales, como un país poco transparente, ¿no? Y basta ver, digamos, que la calidad de los contratistas extranjeros, algunos, vienen de países, digamos, con retos importantes en esa materia, ¿no? Quisiéramos ver más, digamos, contratistas con el Estado de países países donde, digamos, donde la falta de transparencia, tú sabes, es penalizada severamente, ¿no? Y no se mira para otro lado. Y yo creo que eso es un reto, un reto gigante que tiene el país. Panamá tiene muchísimas bondades y tiene estas debilidades institucionales que yo menciono, que yo menciono en mi artículo, y que creo que están en todas las evaluaciones como un reto importante. Ahora, Álvaro, eso, y lo hablamos al principio de la entrevista, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Con lo que estamos enseñando a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, ¿no? Y lo que ellos están aprendiendo y observando de la sociedad y de la falta de tener un sistema educativo fuerte, robusto. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela aprendiendo mecanografía, aprender a mecanografía, y nos ponían un papel encima del teclado. Y si a mí se me ocurría levantar el papel, me metían cuatro reglazos en la cabeza, ¿no? Y no quiero decir que es importante la violencia, ¿no? No tiene nada que ver con la violencia, sino con que hay una disciplina de saber que si yo hago trampa y yo quiero levantar el papel para ver cuáles son las teclas, me va a caer un palazo encima, ¿no? Y no se te ocurriera decirlo en casa, porque te caían cuatro más. Y sin debido proceso, ¿ah? Después venía la investigación. Después te paraba en el... Eso me lo enseñaron en la facultad de derecho. Primero los corregazos y los chacretazos, y después entonces venía la investigación. Ahí se violaba el debido proceso. Domingo, en aras de generar algún grado de debate, porque he escuchado a un sector de los panameños que hablan, sí, 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 la seguridad jurídica es importante, conseguimos, pero, pero, hay un contexto de endeudamiento público insostenible, de una poca recaudación fiscal, y tenemos que mirar, ¿no? Y miramos dos elementos, la minera y los puertos. A ver, ¿cómo distinguimos entre una renegociación para, como Estado, como sociedad, ubicar más utilidades, y el asunto de no violar la seguridad jurídica? Porque no pretendemos nacionalizar, no pretendemos impactar al, como, como tú bien nos has dicho, el estilo Pedro Castillo, ¿no? Una economía planificada, centralizada, regularizada, no, no estamos lejos de eso. Pero, ¿cómo tratamos de obtener como Estado, como Nación, mejores dividendos de esos recursos naturales? Mira, es una, es una, es una pregunta importante y muy difícil, ¿no? Muy difícil. Eh, yo me imagino que si yo, eh, cuando firmé mi hipoteca para mi casa, eh, y acordé que mi, mi costo de financiamiento eran 500 dólares al mes, eh, y a los pocos años mi banco me dice, no, espérate, domingo, es que ahora tu costo no va a ser 500 dólares al mes, sino va a ser 1.500 dólares al mes, eh, eso sería, 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 digamos, eso desbalancearía, eh, digamos, mi vida, ¿no? Sobre una inversión que yo he hecho. Entonces, yo creo que, yo creo que cuando hay buena voluntad, cuando hay buena fe, cuando las cosas se han hecho de manera transparente, eh, y tú necesitas hacer una revisión, hay que, hay que, hay que apegarse a lo que tu contrato permita, a mí me parece, ¿no? Eh, yo creo que, yo creo que son dos, dos situaciones muy diferentes, ¿no? Digamos, yo creo que la, digamos, el, el, la inversión minera es una cosa y yo no creo que nada tiene que ver con, con la coyuntura de, de cierto puerto, eh, en el, en el, en el, digamos, en el lado pacífico. Yo creo que son dos, dos situaciones, dos condiciones, dos contratos muy, muy diferentes, ¿no? Eh, yo creo que, eh, no, 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 eh, digamos, no podemos utilizar la coyuntura, digamos, la coyuntura financiera para, para, para pretender doblar el brazo a un contrato, ¿no? Eh, y ojo, lo que dice el contrato es importante que se cumpla, ¿no? Y es lo que tú firmaste. Si hay, si hay cláusulas para reabrir las conversaciones, eh, en base a eso, pues, se puede ejecutar, pero yo no creo que, digamos, con un discurso, eh, populista que llama casi a la nacionalización de algunas actividades, es la forma, eh, de hacer las cosas, ¿no? Todo debe tener su debido proceso, ¿no? Yo no soy abogado, pero, hey, yo tengo un contrato, eh, y si el contrato es través de algunas reglas sobre cómo enfrentar, digamos, diferencias, pues deben ser a través de esos mecanismos que se lleven, eh, no forzando y pretendiendo modificar las reglas en medio, en medio, en medio del partido, yo creo que, yo creo, y vas, en el caso de la minera, que es, digamos, algo que es una inversión importante, yo creo que es la inversión, Panamá se ha convertido en un país minero, ¿no? Que estamos claros, o sea, hoy tiene una operación de clase mundial, eh, hombre, Panamá tiene que resguardar sus intereses, eh, ya, ya, ya tiene una inversión hecha, eh, yo creo que, y más de manera general, yo creo que es importante que Panamá mande los mensajes, los mensajes correctos, ¿no? Los mensajes correctos, eh, para, para, para asegurar. Las finanzas públicas no se pueden, no se pueden balancear a costa de, de, del incumplimiento de los contratos. Las, las finanzas públicas, y este año estemos claros, vamos a tener un déficit alto, este año el nivel de endeudamiento, eh, eh, aumentará más, más de lo que, más de lo, más de donde ya se ha aumentado, eh, pero si se hace cuidadosamente, y si se muestran señales claras de, de buscar eficiencias, de reducir el, el gasto redundante, de reducir el mal gasto, el despilfarro, eh, donde hay, donde, yo no quiero usar el, el, donde hay exceso de personal, personal que no está haciendo nada, que no tiene nada que hacer, eh, eso, y donde, y donde estamos malgastando, yo creo que eso hay que buscar esas, 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 esas áreas de, de, de eficiencia. El, el plan de, un plan de consolidación fiscal, que crees lo que vamos a tener que enfrentar los próximos años, los próximos años serán, serán difíciles, y yo creo que van a tener que mirar tanto, eh, la parte del gasto, como la parte, la parte de los ingresos, ¿no? Y eso, y eso yo creo que, eh, va a ser inevitable. Tengo que hacer un alto para compromisos comerciales, Domingo y César, regresamos en unos minutitos, eh, aquí, eh, hay un tema que quiero tocar a regresar, que es el populismo, la insostenibilidad de algunos subsidios, hasta cuándo podemos sostener estos subsidios en las condiciones en que nos encontramos, y también información que sale, acaba de salir, que la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas inició el proceso de registro voluntario para la facturación electrónica y la adecuación de equipos fiscales ante la inminente entrada en vigencia el uno de junio de esta nueva disposición. Las nuevas adecuaciones permitirán mejorar la eficacia en la fiscalización y recaudación de impuestos por parte de la DGI y permitirá a los usuarios de estos equipos nuevas funcionalidades para acceder a un respaldo técnico integral por parte de los distribuidores para prevenir daños o fallas en el funcionamiento que afecten la operatividad de los negocios, asegura la institución. De igual forma, el uno de junio, la administración tributaria habilitará una solicitud en línea para todas las empresas interesadas en dar inicio al proceso de certificación de los proveedores autorizados calificados PAC, así como la atención en línea para los contribuyentes a través del sistema ITAX 2.0 que desee emigrar voluntariamente hacia la factura electrónica como su único mecanismo autorizado para facturar. Este es un tema que va a necesitar mucha más docencia porque hay que enterarse bien incluso de los costos que esto puede generar para los comerciantes y empresarios en todo el territorio nacional en una situación como la que estamos viviendo. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida. Estamos aquí en Sin Rodeos, en cambio comercial en este momento, nos mantenemos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, para seguir conversando con ustedes, haciendo un resumen, un balance de lo que hemos venido hablando hasta el momento. Estamos conversando con el ex viceministro de Economía y Finanzas, Domingo Latorraca. Él hoy escribió un interesante artículo denominado Recuperación. En la estrella de Panamá sale publicado y señala, entre comillas, la recuperación depende de todos y cada uno tiene que asumir su responsabilidad y su rol. Desde el sector privado debemos procurar reactivar nuestras actividades. Es el momento de dar una milla extra, dos millas extras. Es el momento de dar el todo por el todo. Porque Panamá ha demostrado, si observamos con detenimiento, en reiteradas ocasiones, quizá no en crisis tan difíciles como la que estamos viviendo, que podemos salir adelante. Entonces, es el momento de estar unidos. Dice Domingo de ver el vaso medio lleno. Eso nos puede motivar. A echar adelante. Pero tiene que haber un propósito. Tiene que haber voluntad. Tiene que haber disciplina. No podemos quedarnos sentados en la casa esperando a ver qué hay para mí. A ver hoy qué nos va a dar papá gobierno. Tenemos que ver los mecanismos, las fórmulas para nosotros. Comenzar. Si hay que comenzar de cero, comenzar de cero. Si hay que empezar a gatear, comenzar a gatear. Para luego caminar y luego correr. Pero usted no se puede quedar esperando que le resuelvan otros los problemas. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte para encontrar las vías, las alternativas de solución a los problemas que tenemos. Señoras y señores, usted tiene problemas o financiamientos con el banco. Usted tiene que acercarse al banco, presentarle al banco cuál es su situación y buscar los mecanismos para que ese banco y usted encuentren una salida. Pero yo veo gente a través de los medios y las redes quejándose que el banco lo llama para cobrarle. Pero que usted cree que es la tarea del banco al que usted le pidió dinero prestado hace unos años atrás. Él va a hacer su trabajo. Él va a tratar de recuperar porque el banco tiene un tema que se llama calificadoras de riesgo. El banco tiene un tema que se llama rendirle cuentas a los accionistas. Y si ese banco es mal calificado, si ese banco no rinde cuentas de lo que prestó a sus accionistas, a sus dueños, ¿qué cree usted que va a pasar? Entonces, tenemos que buscar fórmulas de entendimiento entre el cliente y el banco para, señoras y señores, que las cosas fluyan y continúen. Ese banco tiene que pagar alquiler, ese banco tiene que pagar planilla, ese banco tiene que pagar intereses a los miles de clientes que han depositado su confianza en los bancos, ahorrando su dinero. Entonces, el banco no puede decirle a sus empleados, esta quincena no les puedo pagar la planilla. Al que le arrienda, esta quincena no puedo pagar el alquiler. Al que depositó el dinero en el banco, esta quincena o este mes no puedo pagarle los intereses. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué se hace? Por eso es que el cliente debe buscar fórmulas de entendimiento con la banca. Regresamos con Domingo Latorra acá. Domingo, gracias por seguir aquí con nosotros. Dos temas. El populismo exacerbado del que estamos siendo víctimas de parte de sectores políticos que simple y sencillamente quieren hablarle a la gente lo que la gente quiere escuchar, sin ningún estudio de ninguna naturaleza, por un lado. Y lo segundo, el tema que hablaba de la relación banco-cliente que se ha visto un poco afectada a raíz de la pandemia. ¿Cómo? ¿Debo hacer? Porque hay gente quejándose en las redes sociales y en todos lados de que el banco me está llamando, el banco me está cobrando, el banco me está acosando y no me deja en libertad. ¿Qué hacemos? Mira, en primer lugar voy a comenzar con la relación que muchos tenemos con instituciones financieras. Y yo creo que es muy importante, y tú lo mencionaste en el intercambio, el siempre estar cerca en comunicación, actualizando a nuestra institución financiera, a nuestro banco, sobre nuestra situación económica. La comunicación es vital. A ningún banco le interesa ni quitarte la casa, ni quitarte el carro, ni quitarte lo que tú has pedido prestado. Ese no es el negocio del banco. Así que es súper importante tener una estrecha relación, y más en esta situación que estamos atravesando tan difícil. Los bancos van a estarse comunicando, pero creo que nosotros, los consumidores, quienes tenemos hipotecas, quienes tenemos préstamos, quienes tenemos tarjetas de crédito, tenemos que dar el primer paso y estar muy de cerca con nuestro banco. Esa es la forma de alcanzar, digamos, acuerdos, y los bancos trabajarán con sus clientes. Estoy segurísimo, segurísimo, que los bancos están trabajando con sus clientes, y toda clase de clientes, Álvaro. Cliente chiquito, cliente mediano, cliente grande. Estoy seguro que todos estamos atravesando retos importantes, por lo cual es crítico esa comunicación franca, transparente, y trabajar con tu institución financiera. El segundo tema que tocaste, que tiene que ver con el populismo, desafortunadamente, es una enfermedad a la cual ya nos inmune ni siquiera en los países avanzados. Desafortunadamente, hemos visto cómo en los últimos cuatro años, el país con la democracia más fuerte, con las instituciones más sólidas, tuvo que vivir cuatro años con un individuo de pinta populista. Y el populismo, para estar claro, no sabe, no distingue de derecha o de izquierda. Y hoy en día tenemos en Latinoamérica ejemplos claros de ambos bandos. Cómo prometen, 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 y terminan destruyendo, destruyendo, destruyendo. Y tenemos que estar bien vivos nosotros de no caer en esa trampa, en esos discursos que prometen y prometen, y lo único que lograrían, lograrían, sería, digamos, el destruir las instituciones, el destruir el desarrollo que tenemos, y por supuesto, empeorar las condiciones de la mayoría. Hace unos días había una publicación sobre lo que se requiere invertir en Venezuela para que pueda comenzar a producir algo de petróleo, ¿no? Y eran, o sea, eran decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Para ponerlo en el mismo nivel previo a que comenzara la dictadura de Chávez y de ese que está ahí ahora, Maduro, ¿no? Y entonces, ese es el tipo de destrucción que un discurso populista, que pareciera, wow, suena rico, suena bien, todos vamos a estar bien, nos van a regalar de todo, ¿no? Y el Estado le va a quitar, eso no funciona, ¿no? Y ya está harto probado. Y nuevamente, Álvaro, no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, tiene que ver con un discurso que al final, al final, tenemos instituciones tan débiles que terminan destruyendo la democracia y terminan destruyendo a los países, ¿no? Y no debemos caer en eso. Domingo, en esa misma línea de hablar de populismo, yo siempre he pensado, ¿qué tanta economía y qué tanta política? Es decir, mucha economía sin humanismo nos tiene en un estado de desigualdad, en una situación caótica de mucha diversidad dentro de una sociedad. Y mucha política sin economía sensata, limitada, nos lleva también a la demagogia, a la retórica y al populismo. ¿Dónde encontramos ese equilibrio? De verdad que, discúlpame, ¿no? César, tú sabes dónde se encuentra, en la educación de nuestra gente, ¿no? Porque si tenemos personas mejor educadas, sabremos elegir a mejores líderes y ellos sabrán designar a mejores líderes a cargo de la planificación. Y sí tiene que haber un balance, sí debe haber un balance. Y yo creo en el mercado, yo creo en la libre empresa, pero creo más en la educación. Y ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Para que un individuo, una persona, pueda tener mayor oportunidad de salir de su situación, si ve una situación extrema, no es a través de regalarle permanentemente una propina. Es educar a esa persona y que esa persona sepa lo que vale y se sepa valerse por sí mismo, porque lo hemos preparado para eso. Es ahí, en mi parecer, digamos, lo que a nosotros nos hace muchísima falta. Yo creo que nosotros tenemos un gran país, tenemos un país con condiciones económicas muy buenas. Creo que tenemos gente muy buena, pero esa gente necesita educarse. Y la vacuna, la vacuna contra el populismo y la vacuna contra el extremo y la solución a las desigualdades, a mi parecer, pasan por la educación. No, y también elegir mejor gente, ¿no? Pero también tenemos que establecer controles, lo que llamamos pesos y contrapesos. Entonces, necesitamos tener instituciones sólidas que puedan frenar a aquel que va, de una u otra manera, pensando en llegar a un puesto público, a enriquecerse. Que sepa que la justicia lo va a perseguir hasta el último día de sus vidas. Porque mucha gente que también está educada, tú has visto, en administraciones de gobierno, que son señaladas de actos de corrupción. Entonces, si tuviéramos una constitución, pienso yo, con los controles necesarios para evitar estas cosas, también eso ayudaría. ¿Qué piensa, Domingo, de todo este movimiento que está surgiendo, tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos? Cosa que yo aplaudo, yo personalmente no he hablado con Domingo para saber cuál es su punto de vista y se le respeta lo que quiera decir aquí, libremente. Pero pienso que está bien que hayan surgido estos movimientos en aras de diseñar un nuevo país, una nueva nación. Esa es la primera pregunta, el tema este. Y la segunda, ayer conversaba con un amigo empresario que tiene algunos restaurantes y tiendas de venta de otros artículos. Y me decía, estoy preocupado porque yo no puedo traer de vuelta a ciertos empleados que tengo pagándoles el mismo salario que les pagaba antes de la pandemia. Y si lo liquido, por ejemplo, tengo el caso, me decía, de una persona que tengo que llamarla, suspender la suspensión del contrato o reactivarla y liquidarla. Y la liquidación me cuesta 19 mil dólares de una sola persona para poder contratarla con un menor salario. Todo eso está pasando hoy día en el sector empresarial, señor Domingo Latorraga. ¿Cómo resolvemos esto? Hablemos de esos dos temas. Mira, el primero, yo te voy a hacer una anécdota muy sencilla. Yo viví en Estados Unidos 12 años y en cierto momento en mi vida en Estados Unidos yo me compré una moto para ir de mi casa a la universidad. Y uno de los primeros días yo iba a doblar a la derecha y doblar a la derecha sin detenerme. Me paró el policía y me metí una boleta de 75 dólares. A mí jamás se me pasó por la mente volver a hacer esa viveza. Ni de pasarme una luz amarilla, ni de pasarme una luz roja. Certeza del castigo. Certeza de que si yo cometo una falta, por más sencilla, me va a caer la teja. Eso necesitamos aquí en el país. Y eso lo vivimos todos los días. Y todos los fines de semana seguramente quienes van al interior y regresan ven una serie de vivos que se pasan por el hombro de la carretera. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno, tiene que ver con nosotros mismos. Ahora, no hay certeza del castigo de que esas personas le van a meter una boleta para que no lo hagan más nunca. Entonces eso es algo súper importante. El tema de cambio constitucional, yo creo que es una necesidad que tiene el país. Y yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo porque la debilidad que tenemos es importante. Ahora, nosotros hacemos ese cambio constitucional y las cosas no se van a arreglar de la noche a la mañana. Eso nuevamente requiere un proceso de implementación. La implementación requiere tener a descentar el servicio y la actividad y asegurarse que esa actividad que no está dentro de las reglas es penalizada severamente. Y yo creo que eso, tenemos que estar claros, de que este proceso, yo creo que yo estoy a favor de que se hagan cambios constitucionales. Sobre todo estoy a favor de que se hagan cambios constitucionales en lo que respecta a la justicia y en lo que respecta a, digamos, cuál es la responsabilidad de cada poder. Y no hay más nada que ver que el presupuesto de la Asamblea Nacional para saber que ahí se están haciendo muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con legislar, hacer leyes, hacer las leyes de la República. Eso con respecto al primer punto. Así que, no, me repites el segundo. El tema de los contratos suspendidos y cómo hacer. Sí, yo creo que es un reto gigantesco nuevamente, pero es inevitable el tener que enfrentar esas duras pruebas. Ahora, mirando hacia adelante, más allá de la coyuntura, yo creo que es importante, Álvaro y César, que revisemos nuestra regulación laboral. Ese proceso de liquidación tiene que ver con nuestro código de trabajo y es sumamente inflexible. Yo creo que hay que buscar una fórmula para que los procesos de contrataciones sean muchísimo ágiles. Yo sé que es un tema súper difícil, pero tenemos que enfrentarlo. Ojo, las personas que trabajan en las áreas económicas especiales, Panamá Pacífico, en la SEM, en otras áreas especiales, en los puertos, seguramente tienen condiciones diferentes al código de trabajo. Y esas personas seguramente ganan mejor, seguramente son más productivas y se les compensa, digamos, de una manera mejor que si estuvieran afuera. Así que yo creo que el tema coyuntural es un reto y es caso por caso, Álvaro. Y creo que a largo plazo, a mediano plazo, tenemos que revisar el código de trabajo. De hecho, sí, y todos tenemos que estar abiertos a esa posibilidad, pero dentro de un contexto más igualitario, ¿no? Porque opera la misma lógica de la seguridad jurídica para el trabajador, debe operar la misma lógica de esa seguridad. Ahora, Domingo, hemos hablado sobre la educación y me acuerdo de niño escuchar el tema de la reforma educativa en 1978, 79. Estaba yo muy niño cuando eso y no ocurrió absolutamente nada. Y llegamos a la época democrática y tenemos 30 años de estar hablando de educación, conocemos los diagnósticos, sabemos nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre, Domingo, desde tu punto de vista que no activamos un programa político sobre educación? Hablamos de ello, pero no hacemos nada. Muy poco. Fíjate, yo creo que estamos secuestrados por el sistema. Y yo creo que yo estoy convencido que, digamos, los ministros que llegan a encabezar, muchos, varios, yo he conocido a varios, y varios han tenido, digamos, la voluntad de empezar los cambios, de iniciar el proceso. Pero sencillamente el sistema se los traga, ¿no? Y es tan grande ese monstruo que sencillamente no... Y requiere realmente una revolución educativa, ¿no? En todos los sistemas, en todos los aspectos, ¿no? Necesitamos saber que es una revolución que va a tomar tal vez dos o tres generaciones, ¿no? Y que los beneficios de eso no lo va a ver el gobierno que la inicia, que tiene, digamos, el liderazgo y la fuerza y el respaldo, porque esto no lo puede hacer el gobierno solo. Lo tenemos que hacer todos los ciudadanos que estamos preocupados por nuestros hijos y por el futuro del país, ¿no? No es una cosa del... No es la responsabilidad del... No, es responsabilidad del gobierno y responsabilidad mía, y tuya, y la de Álvaro, y de todos, ¿no? Pero sencillamente el sistema, ¿no? En inglés hay una cosa que se llama el establishment, ¿no? El sistema se traga los esfuerzos, ¿no? Y la gente se echa para atrás y dice, no, es demasiado complicado. Y yo no voy a ver un beneficio. ¿Podrá, Domingo, en un minuto, ya que estamos pasados, decirme, ¿se puede lograr estabilizar la caja de seguro social en este diálogo sin tocar las medidas paramétricas? A mi juicio, no. Creo que se deben revisar y se deben tomar medidas paramétricas y otras medidas de eficiencia en la institución y el Estado tendrá que hacer mayores aportes a los que ya hace, ¿no? Y es una cuenta gigantesca. Pero no creo que sí tocar las medidas paramétricas. Y, por supuesto, las medidas paramétricas que le pueden aplicar a las personas que están más cerca de la jubilación pueden ser unas o no, o no, o pueden no ser. Y para los más jóvenes y los que están, digamos, en el medio del camino, otras, ¿no? De manera que los que ya es, digamos, inminente su jubilación no se vean afectados. Pero en la medida que te vas alejando, pues entonces tú empiezas a aportar más. Y eso sí, yo pienso que deben mantenerse y deben, digamos, profundizarse el concepto de cuentas individuales. Porque es absurdo, Álvaro, digamos, que yo aporto 100 y pretendo sacar 150. Y decir que es que el Estado tiene que cubrir el resto o quienes están ahí. No, eso no funciona. Y eso es, digamos, básicamente lo que hemos tenido. Lo que pasa es que teníamos tanta gente aportando que podían cubrir. Pero eso ya no funciona. Entonces, creo que es inevitable, si se quiere hacer una reforma completa, comprensiva, el no tocar las medidas paramétricas, digamos, esos índices paramétricos. Domingo Latorraca, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A César también y a todos ustedes por tu sintonía a través de Omega Estéreo. Mañana, 8.30, nos volvemos a ver. Gracias. Gracias.